Las declaraciones de Juan Manuel Santos sobre su reelección por sólo dos años en vez de cuatro se produjeron en un contexto de gran inconformidad de 700 alcaldes cuya reelección no ha sido aprobada constitucionalmente a pesar de que ha sido propuesta varias veces al Congreso. Julián Martínez. Silvia, los alcaldes reunidos en Cartagena el jueves y el viernes pasado protestaron contra el gobierno de Santos, contra este mismo y contra sus ministros. El presidente calmó los ánimos prometiéndoles la reelección. El lado oculto de la sorpresiva propuesta del presidente Santos sobre la reelección presidencial por dos y no por cuatro años para la prolongación de los futuros periodos presidenciales a seis años tiene origen en la enorme molestia que expresaron cerca de 700 alcaldes que estaban reunidos en Cartagena con el presidente y su gobierno. Llegaron inclusive a decir que su apoyo a la reelección del presidente Santos estaba condicionado a que igualmente se aprobase la reelección de ellos mismos. Se quejaron de la falta de actuación y de efectividad de las medidas económicas de la administración central. El presidente ordenó el giro inmediato de los valores de las regalías que es un reclamo que los alcaldes también tienen de hace tiempo. Pero el punto central del reclamo de los mandatarios locales estaba en que nunca se ha podido hacer aprobar en el Congreso la prolongación de su periodo de cuatro a seis años. Eso, como les digo, varias veces se ha llevado al Congreso y en todas las ocasiones se ha hundido. Además, los alcaldes se enfrentaron a los ministros de Vivienda e Interior, Germán Vargas Lleras y Fernando Carrillo respectivamente. En el tema de vivienda, por ejemplo, decían, a mí me adjudicaron 400 o 700 de las viviendas gratis, pero mis necesidades en esa materia son 7.000, 8.000 o 10.000 viviendas. El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, que estuvo en la reunión del presidente con mandatarios locales el pasado jueves, añadió que el Ejecutivo tuvo que incluso autorizar bonificaciones y alza de salarios a los alcaldes para complacerlos.